Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad de México, un incendio se registró este sábado en la torre Trump de Nueva York, por motivos aún desconocidos, aunque el cuerpo de bomberos informó que no había reportes de víctimas. El departamento de bomberos de la ciudad informó que al menos cuatro civiles resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Los bomberos de Nueva York indicaron que el fuego se reportó en la planta 50 del edificio. El incendio comenzó hacia la 6 hora local, 10 GMT. El departamento de bomberos difundió una foto en la red Twitter en la que se veían llamas saliendo de cuatro ventanas del edificio. El presidente de EU, Donald Trump, tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue «muy reducido», a la vez que dijo que los bomberos hicieron «un gran trabajo», el edificio no tuvo que ser evacuado. La torre Trump se encuentra en la 5ª avenida de Nueva York, cerca de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017. El Universal, GMA 7 de abril de 2018, EJ calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.